El 12 de mayo celebramos el nacimiento de Flores Nightingale, que es la madre de la enfermería como profesión, como disciplina. Entonces el programa de enfermería, todos los 12 de mayo, hace una ceremonia que se llama la ceremonia de imposición de símbolos, que son esos símbolos que identifican a la enfermería profesional como es la toca y la luz. Los invita a asumir ya su rol como enfermeros, a tener un comportamiento que represente a la disciplina y a la misma Universidad Francisco de Paula Santander, que sean respetuosos con ellos mismos, con los pacientes y con la sociedad en general, que actúen y se comporten como un verdadero profesional de enfermería de la Francisco de Paula Santander. ¿Cómo recibe estos símbolos? Usted como instituto profesional, ¿cómo se siente el de cortar estos símbolos? Con mucho agrado, con mucha satisfacción por haberlo cumplido, por haber llegado hasta este punto, una felicidad muy grande. Y un compromiso, claro está, porque no son objetos, son personas con las que vamos a tratar y eso nos motiva a ser mejores cada día.